¡Gracias! ¡Gracias! Y este espacio es gracias a CLX Samsung Flaquito de Samoritz, único como tú Café Amanecer, tan bueno como su gente KFC, siempre original Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia Goner, llega donde quieras, disfruta el camino Rodenstock, porque cada ojo es diferente Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con la cajita azul Covadis, viajes, eventos, cruceros y mucho más Chicos, yo a Reino Tolina lo admiré mucho De muchacho jovencito, estando en el Colegio de la Salle de la Colina Que quedaba muy cerca de Televisa, que es Benevisión hoy día Reino Tolina, pienso que fue un hombre muy astuto Y un hombre muy talentoso Para colocar ese talento que tenía astutamente en los puntos carentes de la televisión de entonces Y lograr emerger y perpetuarse En una oportunidad me preguntaron Rafael, tú que conociste a Reni, ¿de dónde salió eso del número uno? Eso se lo inventó Reni Reni tenía cosas espectaculares Por ejemplo, dijo, yo soy el número uno Eso lo digo yo Ahora, ¿qué dice el país? ¿Qué dicen los profesionales? ¿Qué dice la prensa? Reino Tolina fue el gran comunicador que ha tenido Venezuela como no ha habido otro Fue algo muchísimo más que un animador El mejor también, sin precedentes y sin sucesores que le llegaran a su rango Y entonces en una oportunidad que iban a hacer una promoción de un programa especial Le dijo a su coordinador Ponen la pantalla con el número uno, Reni Tolina La animación era un complemento de sus dotes De gran comunicador como no ha habido otro En Venezuela no ha habido otro en ese sentido como Reni Ningún venezolano levantó la mano para decir que eso no era verdad Ningún profesional de la radio o la televisión levantó su voz para decir Reni no es el número uno Ningún periodista en este país escribió alguna vez que eso era exagerado o que no era verdad Por lo tanto, yo soy el número uno El general de Urreística tiene presa a Luisa Cáceres Para que ella diga dónde está escondido el general Arismundi Recordemos además que Venezuela era uno de los pocos países del mundo Que tenía la mayor penetración de televisores en cada hogar Me tocó, había un concurso que se llamaba Tómelo Déjelo Y mi papá que me llevaba al colegio y tal Le dijo, chico, ¿por qué no te metes ahí si te ganan 100 bolos de no sé cuánto? Y fue una pregunta y tal Entonces fui y entré al programa Tómelo Déjelo con Reni Y entonces cuando hace tres preguntas, la tercera pregunta Lo toma o lo deja y me pega una patadita por debajo Ya me habían dicho que si me paga la patadita tienen que decir, tómalo para cerrar Que no cogiera más plata, pues entiendes Él era muy rápido para todo Siempre estaba como apurado para todo Era muy perfeccionista La palabra workaholic en ese momento no se usaba Pero hoy día la pudiera decir Era un workaholic porque era un perfeccionista exagerado Ese tipo repetía y repetía una grabación, una cosa Porque le parecía que había algo malo Es decir, era un tipo extraordinario Él iba un paso adelante en la parte técnica Siempre se daba un año sabático Para alimentarse, nutrirse, estudiar, aprender en el exterior Y traer esos conocimientos Amigos y amigos, encantado de saludarles como todas las semanas Vamos a entretenerles, tenemos un gran espectáculo para ustedes Cuando iba a contratar a un personal, preguntaba ¿Quién es el mejor camarógrafo de televisión, por ejemplo? En Venezuela Bueno, hay unos muchachos allá en el Canal 4 Fulanito y fulanito que son muy buenos Pues yo quiero conversar con ellos Conversaba con ellos y se los traía Pagándoles el doble de lo que ganaban Comenzamos, señoras y señores, estamos listos ¿O no estamos listos? Ah, no estamos listos ¿Y por qué no estamos listos? Me hacen una serie de señas Y una serie de cosas Los agarré para de base Reni era un hombre muy recto Y le gustaba trabajar con gente responsable, recta Ambiciosa en el buen sentido de la palabra Siempre trataba de rodearse de los mejores Papá comenzó con Reni desde recoger cables Hasta que fue director, coordinador del programa Primeramente era amigo de Reni Se puede decir de esta manera Segundo, comenzó en televisión Haciendo comerciales Papá era modelo de televisión Modelo en prensa Hacía publicidad de camisas De café, de jabones Recuerdo que me comentaban Que hizo un comercial con Marina Baura Cuando Marina Baura era secretaria de Radio Caracas Televisión Y papá estuvo con él desde que Reni lo vio Por unos pasillos de Radio Caracas Y lo llamó para trabajar con él Luego entra en la parte técnica Fue luminito, tramoyista, camarógrafo Coordinador Que fue cuando yo comencé a ir con él a los programas del show de Reni Y finalmente fue director del show de Reni Reni presenta Me llevaba mucho a los programas del show de Reni De hecho, el día que nació mi hermana Estaba en uno de esos programas Yo era el que me tomaba atrás las cámaras En backstage El toddy que hacía montanita Disfruté mucho esa vida De verdad que sí Disfruté mucho La parte laboral de mi papá con Reni Yo recuerdo que yo a mis 9, 10 años Tuve un problema visual Y Reni se comportó de maravilla Con mi papá Por unos tratamientos que me tuvieron que hacer A mí en una clínica famosa del este Era muy costoso Y Reni, aunque era muy duro Muy exigente, muy estricto También tenía un corazón de oro Era muy bondadoso Y colaboraba mucho con las personas ¡Buenas tardes! Espero que tengan buen apetito y mejor provecho Espero entretenerles Durante la próxima hora y media Tuvo muchos problemas con su esposa Porque él decía que Reni no salía del canal En el ámbito familiar Sería una figura muy difícil Porque Reni era un hombre Que tenía largas ausencias de su casa De su hogar Reni era un hombre muy solitario Porque tenía las hijas afuera La esposa afuera Muchas horas de trabajo Le exigían de estar con su esposa y sus hijas Pero el poco tiempo Que sí dedicaba a sus hijas y a su esposa Pareciera ser de gran calidad De profundo amor Él tenía que grabar Él tenía que coordinar las ediciones De todo lo que se había grabado Entre jueves y viernes Para el show de los domingos Que era el especial El Reni presente Y los venezolanos con ese boom Con esa prosperidad Podían ver a Reni Tolina en sus casas Desde los años 50, 60 y 70 Cada mediodía, cada noche Con sus programas de variedad Y siempre andaba muy entusiasmado En su producción Con todo el equipo De hecho y a las pruebas me repito Yo creo que fue uno de los pioneros Por no decir que fue el único Que traía artistas como Miriam Maquiva, Tom Jones, Charles Aznavour Artistas que en su momento estaban Como quien dice No comenzando Muchos de ellos ya estaban en plena gloria Y quizás era inimaginable Para algún productor Traerlo Llegó a ser muy popular Inclusive llegó a ser más popular Que muchos políticos En efecto pues Un hombre con una pasión Desbordada por su trabajo Y por su país Eso lo logré ratificar Con ese proceso de investigación Que Venezuela nació para ser líder Y decir cuál es la senda No para seguir otras Y reconozco también Que por cuestiones circunstanciales Venezuela se ha olvidado Un poco de sí misma El problema no es material El problema es mental René Tolina fue muy poderoso En la televisión Con lo que hizo Él empezó en Venevisión Primero lo nombraron Presidente de Venevisión Duró muy poquito allí Entró después Frank Inguay por cierto Y René empezó a hacer un programa Que es el que te digo Que asistí yo Que era tómalo déjelo Empezó a hacer eso Y después ya empezó Con Radio Caracas Televisión Y se convirtió en una persona Muy importante en los medios En cuanto a la calidad De lo que hacía Era un perfeccionista total Un ícono de la publicidad televisiva Un ícono en los programas De espectáculos Y en la distracción De una sociedad Que bueno Quería también distraerse Quería tener ese mejor Pero a la vez Una voz autorizada Esa voz De gran temple De gran gravedad Que tenía Que le servía Por una parte Por su trabajo De mercadeo Y creación De productos Y marcas Pero a la vez Para bueno Mercadear ideas El minero es quizás El último de aquellos Capaces de vivir En voz De una ilusión Ciertamente Ciertamente Y lo vengo diciendo Él quiso educarlo Porque entendió Desde su comienzo Como comunicador Gracias a la figura Que logró ser Desde muy temprano Ese poder Comunicacional Que tenía Ponerlo Al servicio Del espectador Pero no solamente Como entretenimiento Quiso llevarle Una cultura Y ahí es donde radica Sencillamente El punto De diferencia En los demás Comunicadores Animadores Locutores Desde entonces Y de ahora Que el país Tenga como norma La ecuanimidad En un año Tan importante Como el venidero Renio Tolina Fue el primer Productor Independiente De televisión En Venezuela Creo que radica Es allí Justamente En ser un hombre Que no solamente Se identificó Con el pueblo Sino que también Pues quiso educarlo Y quiso Trascender Y se fue convirtiendo Con el tiempo Usando esa plataforma Que le daba Su presencia En los medios E insisto Su talento Específico Como comunicador Bueno La capacidad De dar mensaje Cívico El ciudadano Especialmente En esa última etapa De su carrera Cuando ya Tenía tensiones Con los canales Por sus contratos Por sus Capacidades Como productor Independiente O no Eso es siempre Un tema de tensión Y se genera Esta figura Del Renni Que aconsejaba Al público A como ser Buen ciudadano Sin duda Es mejor Ser buen ciudadano De hecho También se rumora Que le cerraron Las puertas En la televisión Porque era el que Más ganaba Ganaba más Que las televisoras Inclusive Como productor Independiente Este es el último Este es el último programa Comienza este último programa Dentro de un clima De absoluta Satisfacción A Renni Buscando un trabajo Es lo usual Pero ser amistoso Cuando uno Sabe que no lo tiene No es corriente Por eso digo Que es un lujo Que me puedo dar El caso El caso de Renni Era como siempre Un pionero en esto Y transformó La voz Del hombre Que divertía A la sociedad Al hombre Que aconsejaba A la sociedad Al hombre Que bueno Convencido También De sus propias Opiniones Empieza A emitir Opiniones Políticas Mucho más Determinantes Y un poco Cacofónicas En el sistema De entonces En los años 70 Bueno Un país En franco Desarrollo Un país Próspero Un país Donde la democracia Y los poderes Con sus altos Y sus bajos Funcionaban La Venezuela En los años 70 Era una Venezuela Como siempre se dice Llena de contradicciones Las contradicciones Entre el grandísimo Desarrollo El grandísimo Boom petrolero Y la bonanza Que se vivió En esas épocas Con una creciente Desconfianza Hacia las instituciones Políticas Era un país Que Un país vibrante Un país en crecimiento Por supuesto Que en crecimiento Un país Que estaba Incorporándose Al mundo moderno Había Había posibilidades De todo Uno trabajaba En dos o tres medios Y que Quería Bueno La década De los 70 Fue muy buena Porque económicamente Dio un vuelco Tremendo A la economía Por Carlos Andrés Pérez Nacionalizó El petróleo Era la década Después de la guerrilla Y las convulsiones De los años 60 Era la década De la pacificación La década De la prosperidad La década De la gran Venezuela La del tabarato Dame dos Pero también La década De un distanciamiento Entre las élites Políticas Y la masa De los venezolanos Crecientes Especialmente Las clases medias Y las clases educadas Y profesionales Que veían a la política Como algo Que no debía hacerse Pues que era una tarea Ajena a ellos A diferencia De la muy politizada Década de los 60 Las circunstancias Están dadas Para que Venezuela De un gran paso Hacia adelante Ese gran paso No será dado Sino en la medida En que tengamos Conciencia De nosotros mismos Como país A su vez Veíamos En esa gran Venezuela El aumento De la riqueza Y la bonanza Dio lugar A un aumento De la visión De la corrupción Administrativa En los primeros años De la democracia Los primeros tres lustros De la democracia Habían sido tres lustros Muy austeros Pero aumento Del gasto público Y el aumento De nuevas fortunas Derivadas De contactos Derivadas De esa misma dinámica Generó La sensación Y la denuncia En medios De corrupción Administrativa De casos Escandalosos Etcétera Esto indudablemente Representa Un compás Abierto A una posible Candidatura Sobre esa base Entre además La denuncia mutua De los partidos Del estatus De ADECOPEI Estaba también Parte de la denuncia De la prensa La denuncia de los medios Yo lo que estoy Planteando al país Es una alternativa Y ese clima Es un clima En el cual Bueno Se da la candidatura Y la presencia De René Tolina En una figura Distinta Una figura Política distinta A la que estaba En el estatus quo René Tolina A quien todo el mundo Conoce dentro Y fuera de Venezuela Ha decidido lanzarse Como candidato Presidencial La historia de René Es muy interesante En lo político Hay otra cosa René Los políticos Encuestados En el informador De Benevisión Muestran un total Desacuerdo Con esta posición Tuya Ahora bien Hay otros Que ahora Pero hay un señor De nombre Parsifal De Sola Que lo entusiasma Con la idea Una vez que lo sacan De la televisión Lo entusiasma Con la idea De ser Político Hay otros Que en los pasillos Incluso han dicho Que tú estás loco ¿Qué puedes decir Sobre esto? Evidentemente Eso Sin embargo Déjame decirte Que no todos los políticos Yo conozco políticos Que han tomado esto Muy en serio Le dice René Tú tienes un prestigio Inmenso ¿Por qué no intentas Una candidatura presidencial? Y los que dicen eso Son los políticos Precisamente Que no queremos Son los políticos Que no se han dado cuenta De que están totalmente Out Y René al principio Pues Decía Eso es una mamera de gallo ¿Cómo se te ocurre Que yo voy a estar Pensando a ser presidente? Ahora Concretamente ¿Es cierto Lo de tu candidatura presidencial? Tenía una campaña René Que era muy famosa Que se llamaba Atún Margarita Y el propio René Decía Eso lo van a llamar La candidatura del atún ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Cuál es el problema? Si yo lo único que Según ellos Yo lo único que sé decir es ¿Cuál es el atún? Un poco burlándose Él mismo De su posibilidad De ser candidato presidencial Primero que nada El grupo de independientes Que me propuso Ser candidato a la presidencia No lo hizo Porque yo me considere El mejor venezolano Para ser presidente Hay muchos venezolanos Que son tan capaces Como yo Y hasta más capaces Que yo Lo que pasa Es que no son conocidos Pero este señor Parcifal de Sola Insistió en el proyecto Buscó una serie De personalidades Importantes del país Que iban a reunirse Con René De vez en cuando Almorzar De manera informal Hay quienes dicen Que todos los venezolanos Queremos ser presidentes Hasta que se demuestre Al contrario Y René Se fue entusiasmando Con esa idea De personalidades Muy importantes Que le iban diciendo Tú tienes capacidad Y tienes preparación Y tienes el carisma Y la aceptación nacional Para intentar Una candidatura presidencial Claro Tenía todas Las características Para ser un buen candidato Por su Su trayectoria Bueno Debe ser muy llamativo Que alguien A quien nadie Le critica sus opiniones Que solo se ven Con alabanza Que se ven Elogiosamente Oye si René Tiene razón Oye si René Está diciendo lo correcto Está diciendo las cosas Como es Es contundente De las canto clarita Ese tipo de cosas Que a veces Vemos hoy en las redes sociales Este Que alguien solo Oiga esos mensajes Y le diga Mira tú tienes Esta oportunidad Te vas a enfrentar Con gente que no es Tan conocida Y tan popular Como tú Tú tienes chance Ningún subconcejal Debe ser empleado De un partido político Ni seguir sus órdenes Las órdenes a un concejal Se la dan sus electores Y vamos a estar claros René si era conocido Y una de las grandes cosas Que enfrenta cualquier candidato En cualquier campaña Es ser conocido Usted puede ser muy bueno Usted puede ser muy virtuoso Usted puede ser Un genio De las políticas públicas Pero si usted no lo conoce nadie Nadie va a votar por usted La mitad de ese camino Ya la tenía recorrida René Tolita ¿Es cierto que un periodista Realizó una encuesta pública Un muestreo Y de 112 personas Encuestadas 110 Se pronunciaron A favor de tu candidatura presidencial? Aquí está No era la primera vez Que una figura Polémica Y pública Vinculada para muchos Al no partidismo Se lanzaba a la presidencia De la república Pero si era la primera vez Que una figura No vinculada Al poder político En absoluto Se lanzaba a la presidencia De la república En esos términos Porque René No llegó a ser candidato Él era el jefe de campaña César Oropesa Mi padre Era el jefe de campaña No sé Cómo se conocieron Pero sí sé Que mi mamá me contó Mi mamá Teresa Oropesa Me cuenta que Se acerca a mi papá Y le dice Mira Me acaban de ofrecer El puesto Para comandar La campaña De René Otolina Y A diferencia de la vida Que estamos llevando Donde yo tengo Mi práctica privada Como abogado No voy a ser dueño De mi tiempo Voy a estar Este Si me dedico a esto Me tengo que dedicar Y son Días de 24 horas Y entonces Mi mamá le dijo Ya que René Tenía tanta fama De playboy Bueno Mientras te comportes Como tú te comportas No hay ningún problema De que lo hagas Yo te apoyo Y bueno Y se tiró A los dos chamos Ella solita Por un buen rato Mientras trataban De cambiar el país En esto Esto es algo Esto es único Esto no es corriente Esto se sale De los esquemas Tradicionales Y por eso Tiene confundido Totalmente confundido Los partidos políticos Lo que planteaba René Otolina Y su proyecto Que estaba formado Por hombres Probos Inteligentes Eficaces Que reflejaban El país Que René Quería crear Este proyecto único Que nunca se había planteado En el país Que aún hoy No se había planteado ¿Quién lo acompaña En esta campaña Es cierto que El doctor Diego Arria Podría sumarse a esta Los grandes partidos Siempre fue Aquel bipartidismo Que ya Era el que predominaba Carlos Andrés Pérez Que digo Acción Democrática Y Copey Por una parte Los dos grandes partidos Se criticaban Duramente El uno al otro Los dos eran culpables De lo peor Que había Yo no tengo compromisos Yo creo en la ley Y ustedes saben Que yo creo en la ley Caígale a quien le caiga Porque no tengo Otro compromiso Y nunca lo he tenido A través de mi carrera Pública En televisión Y ahora en radio Sino con el país René tenía algo Como político Que no pasa En la actualidad René era Absolutamente Independiente Independiente De manera Absoluta Y total Repito De nuevo Esto está saliendo De abajo Esto está saliendo De la base Quien me acompaña Mi país Y si mi país No me acompaña No voy a ninguna parte En mi campaña Decía René Yo acepto apoyos Con una condición No les debo nada No hay grupos especiales No sé de dónde va a salir El dinero para la campaña No me preocupé De comprometerme Ni negociar mi país Primero a cambio De unos cuantos millones De bolívares El dinero va a salir solo Él no se convirtió En un político tradicional En ese rol Sino que bueno Era antipolítico A veces decía cosas Que no eran muy populares ¿Cómo piensa usted Para acabar O por lo menos Reducir la pobreza? Acabarla nunca Siempre habrá pobres Quien diga que va a acabar Con la pobreza Está mintiendo Y estará engañando Al país de entrada Él simplemente lanza Lanza la idea Y el país Se encendió De emoción Y empezaron Los Los Apoyos De asociaciones De Mujeres De hombres De estudiantes Fue una emoción Colectiva En ese momento Se puede aliviar La pobreza A través de una Sola Fórmula Que el venezolano Pobre Se prepare Y entonces Por supuesto Él no le quedó Más remedio Sino aceptar Que tenía que ser Candidato Y está programada Un mes Un mes antes De De La proclamación Oficial Como candidato Sobreviene El accidente Donde pierde la vida Totalmente destrozada Fue localizada Esta tarde La avioneta Donde se viajaba En Renio Tolina Y cuatro A compañía Bueno La hecatombe La tragedia Ese es el capítulo Más dramático De mi relación Con Renio Tolina El cuento Como a mí me lo contaron Es así Ellos estaban Almorzando En el gaseo Un restaurante Legendario De Caracas Luis Duque Y yo Fuimos al gasebo Ese día Que él estaba Almorzando Con Octavio Lepage En este restaurante Ellos estaban Buscando Cómo llegar A una fiesta Que se estaba Dando En el hotel Concorde Cuando estábamos Cuando estábamos Conversando Reni me dice Rafael Viajo A Margarita A reunirme Con los empresarios De la isla Reni viajaba Según Claro A hablar Ante un auditorio Importante Como era El sector Empresarial Y muy posiblemente A buscar financiamiento También Para su compañía Y le No querían Pedirle el favor Al ricachón De turno ¿Verdad? Para no comprometerse Parece que Reni No quería Este Bueno No le gustaban Los favores políticos Y lo entiendo Muy bien Y entonces Decidieron irse En la avioneta Que era De Jorge Lavarría Con sus primos El piloto Y otros Que iban a volar Ya para Para Margarita Entonces Para llevarlo Al aeropuerto Donde los estaban Esperando Carlos Lavarría Que era El piloto Iban a Margarita Lo cual Nos enteramos El mismo día Que la avioneta Se pierde Y entonces Eso parece ser Que no las comprometía De ninguna forma Y procedieron A hacer el viaje Así Estaban a pocas semanas De ya Formalizar La candidatura Presidencial Y ese iba a ser Su último viaje Hasta donde Yo tenía entendido Cuando Voy a mi cuarto A descansar Mi madre Me dice Prende la televisión Estaba yo Estaba yo sentada En la noche Peinando mamá La estaba peinando Yo tenía 13 años Y dan en Radio Caracas La noticia De que la avioneta En donde viajaba Renio Tolina Estaba extraviada Estaba desaparecida ¿Qué está pasando? Le digo Prende la televisión Me dice Prendo la televisión Y comienzo a escuchar Los boletines De la televisión Que anunciaban La desaparición De la avioneta De Renio Tolina En lo que escucha Mamá Esa noticia Mamá Señala al televisor Y dice Ahí va tu papá Y yo le digo Ay mamá Y dice Ahí va tu papá Tu papá seguía Reni Y Reni Llevaba a tu papá A todas partes Ahí va tu papá Allí comenzó Otra historia En los actuales momentos No existen indicios Que digan Que Renio Tolina Está en peligro de muerte Sencillamente Hubo una desaparición De la avioneta Y se está buscando Hasta este momento No tenemos nada Que nos indique Que Renio Tolina Haya muerto Mi nombre es César Oropesa En el accidente Que todo el mundo conoce Como la muerte De Renio Tolina También iba Mi padre César Oropesa Y acaban también César Oropesa Y Luis Duque Director de televisión Quien en un tiempo Prestó sus servicios En esta planta Mi nombre es Elizabeth Duque Soy hija de Luis Duque Papá también iba En la avioneta Con Renio Tolina Bueno A título personal Me cambió el mundo Me cambió la vida Y es yo mi padre Obviamente Iban cinco personas En las cuales El principal Si se quiere decir De esa forma Era Renio Tolina Porque era el conocido Más sin embargo Iban cuatro personas Adicionales Que eran Compañeros Amigos Los colaboradores De su ideal Que en ese momento Estaba tratando De realizar Que era ser presidente De nuestro país Y ahí estaba Ciro Medina César Oropesa Carlos Ola Barría Reni Y mi padre Luis Duque Fíjate Por supuesto A la edad de cinco años Es muy difícil Que yo tenga Recuerdos claros Son flashbacks Que me llegan a la mente Papá estaba con Reni Porque era un hombre De confianza Era su hombre De confianza Como muchos otros Pero papá Era un hombre De extremadamente Confianza con Reni Era su amigo César Era un gran hombre No lo digo yo Me lo dicen Me lo dicen Mucha gente La palabra que utilizaban Era preclaro Que era un hombre Preclaro Yo estaba En mi casa En el centro comercial Abajo Hablando con una amiga Y mi madre Me llama Y me dice Reni Tu hubo un accidente De aviación Y ahí iba tu papá Murió mi papá Para mí Fue lo que pasó Murió mi papá Este es El helicóptero Del Ministerio De Transporte Y Comunicaciones En el cual Los capitanes James Williams Y Jiménez Iniciaron esta tarde La avioneta sinistrada Yo pertenezco A la organización Rescate Jumbo Fundada en 1968 Y en ese momento Éramos La Brigada Especial De Búsqueda Y Salvamento Del Ministerio De Comunicaciones Y el jefe De Búsqueda Y Salvamento Era el capitán Néstor Salazar Riceño Una avioneta Similar a esta Fue la que Presumiblemente Se estrelló Anoche Poco después De salir De Maiketía El 17 Ya yo estaba En el comando De redes Transmitiendo Recuerdo que había Muchas noticias No hay nada De lo que se está diciendo A través de los medios De comunicación Yo recuerdo esos días En la torre de control Allá en Maiketía Todo lo que escuchaba Todo lo que llegaba Para mí eso era Era muy pequeña Pero eran palabras fuertes César Oropesa También abogado Y Luis Duque Productor de televisión De ellos Nada se sabe No sabíamos Que estaba pasando Mi hermana y yo Mi hermana Heidi Tenía tres años Tiene muy pocos recuerdos De mi papá O de aquel momento Pero yo sí lo recuerdo Y lo que siento Es que había Una gigantesca tensión Bueno Siempre es un gran misterio Porque toda muerte Violenta En la mitad De la vida De cualquier persona Y más una persona Pública Nos llena de preguntas Nos llena de cuestionamientos Ese día Traje el anuncio En el contexto Del anuncio Una potencial candidatura Presidencial Por parte de Renato Lina Trágicamente muere Digo trágicamente muere Porque no había la expectativa Causó consternación Llenó de titulares La prensa Al día siguiente Era una figura Pública reconocida Una figura Pública querida Y apreciada Pero a la vez Una figura Controversial Nos hicimos presentes En Maiketía Llegamos a Maiketía Empezamos los trabajos Cuando descubren Que va Renio Tolina Entonces La fuerza armada En ese caso La fuerza aérea Toma el centro Del coordinador De Búsqueda y Salomento Que está en el edificio Del centro De tránsito aéreo De control de tránsito aéreo De la TC Y nos sacan De allí a todos nosotros Ellos asumen Las coordinaciones De las operaciones Yo tenía 19 años Mi padre tenía 39 Este Desde el momento En que me enteré Del accidente Que fue como A las 7 de la noche De ese jueves 16 de marzo Llamé a mi tío Materno Y le dije Pues yo no tenía vehículo En ese momento Y le dije Que por favor Me bajara A Maiketía Efectivamente Llegamos como A las 9 y media A 10 de la noche Y desde ese momento Hasta el 21 El martes 21 Que fue cuando Rescataron Supuestamente Los cadáveres Este Yo estuve De cabeza Metido en la torre ATC de control Allá en Maiketía El aparato El aparato Casi desintegrado Fue visto Por primera vez A las 3 de la tarde E inmediatamente Nuestro corresponsal En Maiketía Carlos Duarte Transmitió La lamentable noticia A nuestra sala De redacción De donde Con carácter De primicia Nacional La vimos a conocer A todo el país Sí Bueno mi nombre Es Oscar Enrique Muñoz Lima Y Mi labor Fundamentalmente Fue la parte De la De búsqueda La búsqueda Y propiamente El rescate Como tal De los De los cuerpos Salbergue Que en estado Frente de las De las operaciones Nos va a informar Sobre cómo fue Localizada Este aparato El día 20 Exactamente Se localiza La aeronave Siendo aproximadamente Las 5 4 y media 5 de la tarde Si más me parece La dirección De aeronáutica Civil Cumple con informar Que en el día De hoy A las 3 de la tarde Fue localizada La aeronave Siglas YV 1019P Pero Yo me acuerdo Que José Salberger Que era el director De aeronáutica Civil En ese momento Cuando Por radio El lunes 20 A las 5 de la tarde Dijeron que habían Conseguido los restos De la avioneta Tenía No había metido La clavija Del auricular Sino que estaba En una corneta Y cuando dijeron Por el helicóptero Que habían conseguido Metió la clavija Me hizo señas De que no dijera nada Porque obviamente Eso estaba lleno De periodistas Por observación directa Se pudo determinar La destrucción total De la aeronave Y se Que no Hay que ser viviente Ahí se crearon Muchas conjeturas Este Hubo mucha Mucha Información Lleva y trae Que bueno Uno como doliente Daba mucho que pensar Para este tipo De acciones Se requiere Cierta experiencia Cierta experiencia Especialmente En la técnica Que se va a utilizar Que en este caso La técnica de rappel Los comentarios Y donde yo entiendo Porque yo no puedo hablar De que yo estuve allí Porque no estuve Pero sí De mis compañeros Y de las conversaciones Que tuve Que en ese momento Eran superiores míos En la policía Este Bueno Consiguieron Lo característico Pues en un impacto De esa naturaleza Mandaron a A los grupos Voluntarios Junto con personal Del grupo Grato Y un miembro Del MIM Del partido De RENI Que fue Arnoldo Molina Doctor Molina Bajó con nosotros Recuerdo Que me impresionó Bastante realmente Haber visto El primer cuerpo Colgado O Un árbol Este cuerpo Luego lo identificamos Como el de Ciro Medina Es un siniestro Donde Tenía Todas las características De un impacto De una aeronave A gran velocidad O sea Ni siquiera es Un caso Donde Una aeronave Por alguna razón Decide aterrizar Entonces busca planear Y entonces puede ser Que tú consigas El Lo que podemos llamar La parte Central del avión Completa Y perder Las alas No, no, no Esto fue un impacto Fulminante De verdad De la aeronave Contra El cerro Es una operación Que duró bastante tiempo Realmente No fue fácil No fue sencilla Luego llegó La gente Del grupo Gato Que también Que también nos acompañó Allí Y otros refuerzos Otros grupos Y también De bomberos Cuando llegamos A la escena Del accidente Después de ponernos De acuerdo Identificarnos Conocernos más Decidimos Decidimos Ir Todos Juntos A la escena Del accidente Bueno Uno va buscando Parte de los cuerpos Realmente Los cuerpos Estaban diseminados Los restos Estaban diseminados En algunos sitios Muy próximo Al punto de impacto Pero Describirtelo así Describirlo para el público Es un poquito incómodo Realmente Pero Hay un brazo Una pierna Y así por el estilo No es muy No es muy interesante Dar esos Tantos detalles Pero Realmente Es impresionante Llegó Molina Gásperi Que era el director De PTJ Llegó Funcionarios militares De Fuerza Aérea Que se incorporaron Al proceso De investigación Junto con los funcionarios Del Ministerio De Comunicaciones De esa época Y bueno Lo que se hizo Fue el trabajo allí Pasando los días Llega el día Del rescate Si yo cierro los ojos Todavía me imagino Y vivo ese momento En el helipuerto Junto a mi hermano A mi madre A mis tíos Que son los que nos acompañaban El ruido de los helicópteros Eran cantidad de helicópteros Siendo las cuatro y tanto Cinco de la tarde Pues Se envía A otro helicóptero Con una cesta especial Para la recolección De los cuerpos El día del descenso De los cuerpos Cuando los bajaban En las cestas de rescate Lo que yo recuerdo Eran bolsas Bolsas de polietileno Yo no podía imaginar Que ahí iba mi papá O sea, yo me imaginaba Una bolsa Que cubría Lo que es una cesta De rescate Pero bajaban bolsas Amarradas Bolsas de polietileno Tres y cuatro bolsas En cada cesta Y pudimos Pudimos ubicar algunos Allí Pero otro cuerpo Quedó allí Por el mismo peso Etcétera Y este helicóptero Baja los cuerpos Hasta el Meliat Que era el centro de operaciones Entonces Muchos decían Que eran los cuerpos Otros decían Que eran objetos Dicen que los cuerpos Quedaron esparcidos Dicen que No se saben Si es que cayó en picada La avioneta La avioneta no explotó La condición en la cual Como quedó la aeronave No hacía nada Nada, nada En absoluto La posibilidad Que hayan quedado Personas vivas No Tajantemente Te puedo decir Una buena vez Y La forma No solamente Como quedó la aeronave Sino también La forma Como quedaron los cuerpos Realmente Bastante, bastante Impresionante Lo más impactante Que fue Lo que más Nos llamó la atención Fue que aún Se habían rescatado Los lentes De todo eso Se habían rescatado Los lentes De reños de oliva Estaban intactos Se logró determinar Con la inspección Que se hizo en el sitio Que Tanto los restos Como Las partes Los componentes Los componentes De la aeronave Estaban En una circunferencia No mayor De 30 metros En caso De haber habido Una explosión Hubiesen Las versiones Más rebuscadas Que se habían puesto Un gas De control De control Cuando despegó Terminó Tiempo Tiempo después Que fue Por inexperiencia O sea Por falta De Carlos Lavarría Que era el que conducía La violeta Cuando sucedió El accidente El grupo Min El movimiento Integridad Nacional Que era el partido Político Que estaba creando René Contrató Un experto Técnico Para hacer Un estudio Para investigar Que era lo que Realmente había pasado Las evidencias Están ahí Las pruebas Se hicieron Todo el mundo Hizo su trabajo Todo el mundo Llegó a la misma Conclusión Tanto La fuerza aérea El ministerio Los que intervinieron De afuera Los mismos Que mandó El Min A investigar Llegaron A las mismas Conclusiones Luego Todas estas cosas Además Fueron Investigadas Por el Ministerio De Transporte De Comunicaciones Por gente Que se trajo De los Estados Unidos Y la conclusión Fue una sola Fue un error humano Donde el piloto Tomó una decisión Errada Y eso Trajo como consecuencia Bueno El impacto Del avión Contra el cerro Mi tío Chucho Un 31 de diciembre Antes de morir Hace como Cinco años Más o menos Me comentó Que él vio los cadáveres Y vio las perforaciones De balas Al día siguiente Cuando estaban Remontando El lugar Para acercarse Al sitio Del suceso Encontraron Unos animales Que se estaban comiendo Los restos Que ya tenían Cuatro o cinco días En estado De descomposición Y esos disparos Tenían Absolutamente El único propósito De espantar A las bestias Que se encontraban En ese momento No hay otra cosa La excusa Para ahuyentar animales Que estaban dando cuenta De los cadáveres Sin embargo Para ahuyentar Un No sé Un lobo Un perro Un coyote Un tiro al aire Basta Fuego Basta Yo no creo en eso Ahí pasó algo Bien feo además Porque cuando nosotros Estábamos en la escena El día que llegamos A la escena Ahí no había ningún disparo En ninguna parte Del fuselaje En ningún lado Así que Yo Nuevamente pues Insisto que esto Fue motivado más A un tema político Que a un tema Que verdaderamente Nos pudiera hacer pensar Que fue Un atentado Ni mucho menos Muy lamentable Obviamente Pero fue Fue un accidente El accidente Me tortura Todavía a estas alturas De mi vida Me tortura Porque no tengo Certeza de nada Tengo demasiada Incertidumbre Demasiada Incertidumbre Hay una verdad Oculta Que también es una verdad A voces El país Tiene idea De qué sucedió Yo creo que si hubiese Habido algún elemento De juicio De algo que hubiese ocurrido Eso se hubiera Desentrañado Fácilmente En el transcurso De mi vida Escuché muchas cosas Horribles Yo me impresiono Porque todavía En muchas partes Cuando se habla De reino tolina Y de la muerte Se habla de atentado Eso fue un atentado Eso creo Asesinato Asesinato Porque el atentado Es como lo dice la palabra Están atentando Contra tu vida Pero puedes salvarte Puede haber Un error Y te puedes salvar Para mí Los mataron Entonces Esto lamentablemente Fue un accidente Y no hay que buscarle Más nada Quizás lo que más duele Este Es no saber la verdad Porque yo tengo mi verdad A mí nadie Me la va a quitar No, que fue un accidente Que fue un atentado Para mí no fue Ni un accidente Ni un atentado Porque el atentado Es cuando Tratan de hacerte algún daño Y tú sobrevives Para mí fue Y perdonen Si es muy dura la expresión Un asesinato Lo mandaron a matar Para mí fue Un accidente Muy atroz Y una tragedia Para esa familia Y para Venezuela Y para todo el equipo Fue muy doloroso No, no Era un atentado Y además Confeso Que a ver Hay que recordar algo El señor Reino Tolina Ese día no viajaba En ese avión Él iba Estaba pautado Que él se iba En un jet El jet No sé Por qué razones No apareció No llegó No vino Y no le quedó más Que irse en ese avión Es decir Tú te pones a analizar Y a mí me parece más Una historia Donde se toman Todas las decisiones Para que todo termine mal Cuando comenzó a caer La noche del día de hoy El seno de la tierra Venezolana Acogió para siempre A Renio Tolina Esa verdad Alguien la tiene En sus manos La conoce a la perfección Y nunca nos llegó Cuando un amigo Se va Queda un espacio vacío Que hubiese sido El final De una carrera política Presidencial Si no hubiera ocurrido Esa tragedia No estoy seguro No estoy seguro El que quiera meterse En televisión Por negocio Está listo Está equivocado Puede que hasta gane plata Pero no creo Que jamás Esté orgulloso De ella Oye Primeramente creo Y mucha gente Quizás me va A lapidar por esto Venezuela no estuviera Como está ahorita Me da la impresión De que nuestro pueblo Es todo un gran pueblo Venezolanista Y lo único que hace falta Es que de vez en cuando Alguien se lo recuerde Era un tipo Que tuvo mucho carisma Y yo creo que Si no hubiera Si no le hubiera pasado Lo que le pasó A lo mejor hubiera llegado a ser Quizás O el candidato O el segundo Con suerte Acción Democrática Puede tener Un buen tercer lugar Lo más probable Es que había sido Un gobierno Conservador De centro derecha Y de repente hubiese tomado Medidas necesarias Pero no habría tenido El apoyo político Para tenerlas Entonces quizás Nos habríamos estado Enfrentando a un escenario Como el del presidente Pérez A final de los años 80 Y comienzo de los 90 Venezuela En ese momento Quizás no hubiera tenido A Reni como presidente En la primera oportunidad Pero hubiera restado Muchos votos en el Congreso Hubiera hecho Mucho daño político Y digo daño En el buen sentido A la palabra Lo que pasó realmente Las víctimas De ese De ese atentado O ese accidente Somos todos nosotros Todos los venezolanos Creo que Venezuela Fuera otra En este momento No estuviéramos Ojo No quiero decir con esto Que Reni Estuviera 45 años Gobernando Ni mucho menos Pero si Se hubiera Orientado Quizás A una Venezuela Sobre todo Como él decía Más agrícola Más Tenía su proyecto Bien definido Creo que Habría sido El sufrimiento De algún tipo De movimiento político Distinto En ese tiempo De repente Podría haber sido Uno de los mejores Presidentes Que ha gobernado Este país El uso del nombre Bolívar En algo Tan vil Como el dinero Significa Que cada día El nombre De Bolívar Pierde importancia Es todo lo contrario Nadie En el mundo Entero Cuando hablan Del Bolívar Piensa en Simón Bolívar Piensan En cuál Es la equivalencia En dólares De un signo Monetario Que es diferente Creo que sería Un crítico Muy agudo Porque justamente Él apuntó A que la sociedad La colectividad Tuviese un nivel Una cultura Una educación Un sufrir Y sentir A su país Y eso no se ve Hoy en día Esto y las cartas Podrá hacer Comprender a ustedes Cuando yo digo Que yo estoy Lleno de mi país Y cada vez Que yo salí Con una cámara Por el interior De la república Y tuve A través de un lente Que precisar Un encuadre Y precisar Un árbol Y una rama De un árbol Y una montaña Allá en el fondo Se me quedó Y creo que Aún como país Nosotros no hemos Entendido La importancia Que tuvo Ese Que tuvo ese Accidente Que tuvo Ese movimiento Político Que generó Renni Porque en ese avión No solamente murieron Hombres Muy valiosos Sino que se murió Un país Que nunca fue En ese avión No solamente murió No solamente murió No solamente murió Y en ese avión Porque en ese avión Nación Que lo vestieron ¡Gracias! ¿Qué puedo decir si no gracias? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!